Recientemente, el rover Curiosity de la NASA detectó la mayor cantidad de gas metano desde que iniciara su misión en Marte en 2012. Aunque el metano también se puede originar por la interacción de rocas y agua, en la Tierra más del 90% de este gas es producido por organismos vivos, por lo que la presencia de sus moléculas suelen ser una señal confiable de la existencia de vida. Ya en 2004, la sonda Mars Express logró detectar una cantidad inusual de metano en la atmósfera. El Curiosity ha detectado la presencia de metano en diversas ocasiones. Lo usual es encontrar una parte por billón de volumen, lo que significa que una billonesima parte del aire marciano es metano. Sin embargo, a mediados del pasado mes de junio, el vehículo robótico de la NASA detectó un aumento repentino de una a 21 partes por billón, lo que representa el triple de la cantidad detectada en 2013. Una elevación tan repentina y en una cantidad tan excepcional del gas que los científicos relegaron todas las tareas del Curiosity para investigar más sobre el misterio. El metano se rompe en presencia de radiación solar ultravioleta. Basados en modelos por computadora y en la comprensión actual de la composición de la atmósfera marciana, el metano alcanza una vida de entre 300 y 600 años, lo cual es muy poco tiempo en escalas geológicas. Esto significa que el metano que se observa hoy, no se pudo haber producido hace 4.500 millones de años cuando se formaron los planetas. Es decir, que posibles microorganismos extraterrestres podrían estarlo produciendo. Los científicos han planteado dos posibles explicaciones. O bien los microbios extintos que desaparecieron hace millones de años, dejaron el metano congelado en el subsuelo marciano y este gas se está liberando a la atmósfera con el cambio en las temperaturas y la presión. O lo más probable, es que algunos organismos alienígenas muy resistentes a condiciones extremas aún sobreviven. No obstante, el Curiosity no cuenta con los equipos que permitan dilucidar el misterio. Para seguir avanzando en el descubrimiento del origen del metano en Marte, serán necesarias futuras misiones espaciales con nuevas tecnologías diseñadas para estudiar mejor el entorno del planeta rojo y su subsuelo. Por su parte, la Agencia Espacial Europea ha emprendido el programa ExoMars, que tiene como principal objetivo hallar vida extraterrestre en Marte, tanto signos de vida pasada como formas de vida existentes, estudiar el entorno acuático y geoquímico marcianos e investigar los gases como el metano y sus fuentes. El orbitador ExoMars Gas Estrasa ha sobrevolado a nuestro vecino desde octubre de 2016, midiendo y cartografiando el metano y otros gases traza importantes con alta sensibilidad para proporcionar información sobre la naturaleza de las fuentes. Por su parte, la NASA ha decidido no enviar una nueva misión a Marte en busca de vida, desde que las misiones Viking amartizaran a mediados de la década de 1970, hasta que llegue el Mars Rover 2020, que estará equipado con numerosos sensores, cámaras e instrumentos que le permitirán analizar la superficie, atmósfera y subsuelo marcianos en busca de vida microscópica. Además, será capaz de comunicarse directamente con el control de la misión en la Tierra, ya que a mediados del pasado mes de abril, los ingenieros y técnicos de Mars 2020 publicaron una fotografía donde se preparan para instalar la nueva antena de alta ganancia en la plataforma del equipo móvil. Además, los ingenieros de la NASA se encuentran desarrollando la tecnología necesaria para que el próximo rover tenga la capacidad de recoger varias muestras de suelo y subsuelo, para después dejarlas sobre diversos puntos de la superficie almacenadas en tubos para que puedan ser recogidas por una futura misión que podría llegar al planeta rojo a finales de la década del 2020. El siguiente paso será la sonda de aterrizaje para muestras SRL, por sus siglas en inglés, dotada de un pequeño rover que recogería los tubos dejados por el Mars 2020 y los colocará en una cápsula situada en el extremo de un cohete de combustible sólido denominado MAV. Y el último elemento es el orbitador para el retorno de muestras, o SRO, el cual recuperará las cápsulas en órbita del planeta rojo y las llevaría hasta la Tierra, utilizando propulsión de motores iónicos o de plasma, alimentados por paneles solares. Algunos científicos, como la doctora Monica Grady, profesora de ciencias planetarias y espaciales en la Universidad Abierta del Reino Unido, creen que si realmente queremos confirmar si Marte estuvo habitado en el pasado, tenemos que ser capaces de estudiar muestras recogidas en la superficie marciana aquí en la Tierra. Estudiar correctamente las muestras de rocas y polvo requiere de tecnología muy sofisticada. Los nuevos rovers y sondas de la NASA y la Agencia Espacial Europea son increíblemente sofisticados, pero no son capaces de realizar el tipo de análisis que se necesita para proporcionar las evidencias de vida. Para eso, tenemos que traer esas rocas a la Tierra, y tenemos que hacerlo de una manera que no corran el riesgo de contaminarse en alguno de los dos planetas. Objetivo que logrará la misión Mars 2020, añadió la científica. Más adelante, le presentaremos el experimento realizado por las sondas Viking, que confirmarían desde 1976, que Marte posee vida, y que la NASA ha decidido ocultarlo hasta ahora.